qué tal cómo están mi nombre es René Garnica en esta oportunidad quiero aprovechar para poder compartir algo con ustedes muy 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 interesante muy rico y espectacular un plato típico de cochabamba acá tenemos los ingredientes y quiero compartir para que ustedes puedan ir tomando nota tenemos el locoto el tomate la cebolla el chorizo la carne de res en este caso yo estoy usando un romito tenemos los huevos cocidos por este lado y por acá la papa picada tienen que ser en hexagonales para que podamos hacer una cocción muy interesante un ingrediente muy fundamental para para el pique es la cerveza así que ahora vamos a ir por este lado vamos a ir haciendo cocer la papa frita bueno en este momento nos encontramos con la carne estamos usando un pedazo de lomo ya y para el corte vamos a hacer pedazos grandes para el pique así que nos vamos una vez cortado nos vamos por este lado vamos a ir haciendo la preparación sal pimienta tengo en este momento acá sal pimienta vamos a ir condimentando y vamos a dejar reposar un par de minutos ok acá ya tenemos la carne condimentada dejamos reposar esto y por este otro lado también quiero invitarles a que conozcan que hemos hecho una salsa de tomate ya aquellas personas que pueden hacerse una salsa de tomate lo pueden hacer si no pueden usar un ketchup para poder encontrar el jugo espesor del pique ya en este caso yo tengo una salsa de tomate bueno por eso luego intentamos a sellar la carne para que vaya a cocer bueno ya tenemos la carne que está lista para dar la vuelta cuidado es que voy a hacer la carne delicioso ahora vamos a seguir con la salsa de tomate y la cerveza salsa de tomate Moverse un poco Vamos a empezar a la cerveza Perfecto, le damos 1 minuto de cocción aca Y directamente para servir y además la papa ya está casi cocida Bueno, ahora entramos haciendo unos cortes interesantes con el chorizo Lo vamos a cortar de esta manera Para que podamos hacer una buena presentación en el momento del servido Ya de esta manera, vamos a hacer que se haga una florcita del chorizo Y bueno, por este otro lado cortamos el chorizo parrillero De esta manera Y esto lo vamos a ir sellando y vamos a freír Bueno, aca tenemos la papa Ya estamos terminando de hacer el montaje de nuestro pique Tenemos el juguito generoso Y vamos a ir montando Bueno, aca tenemos el plato tradicional cochebovino, el pique macho Así que les invito a que puedan degustar Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho